La encargada de la Unidad de Epidemiología de la Ceremi de Salud realizó una exposición a dirigentes vecinales y representantes de salud y educación sobre las enfermedades que prevalecen en Tarapacá. En dicho informe se refleja la situación en la región en el quinquenio 2013-2017 con respecto a enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, entre otras. Este informe es con información de las enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades transmisibles, entonces da una clara como indicaciones hacia donde se deben orientar las acciones en salud, que casi todas están relevadas a los grupos entre 20 y 34, 39, o sea gente que es joven y adultos jóvenes. Este informe reflejó la preocupante situación sobre la cantidad de casos que existen por contagio de enfermedades, sobre todo de transmisión sexual, como los 600 casos de gonorrea, solo en Iquique, o 507 casos de personas que tienen sífilis y 301 casos de contagiados con VIH. Estas patologías tienen un alto índice de prevalencias, por así decirlo de alguna manera, de componente social. Aquí esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, no es solamente el sector salud, tampoco es en el colegio, esto es un trabajo desde la casa, desde el hogar, en el colegio se tiene que continuar, en la universidad se tiene que continuar. El Ceremi de Salud Manuel Fernández precisó que este es un trabajo en conjunto con diversos sectores y que es importante realizar coordinaciones para concientizar a los jóvenes y adultos sobre los cuidados y prevenciones de contagio de enfermedades. Este informe normalmente lo hacemos todos los años, pero en esta oportunidad quisimos darle un cariz distinto, porque invitamos no solamente al sector salud, atendiendo a la atención primaria, al servicio de salud, instituciones vinculadas con el quehacer del sector, sino que también invitamos a la comunidad a través de las juntas de vecinos y también al intersector con otras autoridades. Y esto entendiendo, digamos, que la salud no depende solamente de lo que se haga dentro de los muros de los consultorios, de los hospitales, sino que también tiene que ver mucho con lo que hacen otras carteras. Cabe señalar que en la región la tasa de incidencia, es decir, casos nuevos en 2017 de tuberculosis, casi duplica la tasa del país. De hecho, Tarapacá presenta un 30,6% y Chile el 15,6%. Y durante los últimos cinco años, los casos notificados alcanzaron a 528 personas, 62% hombres, 38% mujeres, 70% en el rango de 20 y 59 años. Claramente al experimento.